Capítulo cincuenta y uno. El techo roto. Ya llegó el verano. ¡Qué bien! Y hace un poquitín de calor. ¡Mario, qué bien cántase! ¡Oh, gracias, Luigi! No hay de qué, Mario. Eh, ya llegó el verano, ¿verdad? Sí, Luis, claro. Estamos en el día veintidós de junio. ¿Ya es verano? Sí, Mario, claro, ya lo sé. Bueno, vale, ok. ¡Ay, de verdad! ¡Se acabó, Mario! ¡Para con las risas, de verdad! ¡Eh, eh, Luigi! ¡No te enfades, por favor! ¿Por qué te enfadas? Porque, Mario, no quiero que todos los días estemos igual con tus risitas. Ya me tienes harto de eso, Mario. ¿Quieres pararle con eso, por favor, de verdad? Pero, Luigi, es que no paro de ver el video que me da gracia a mí y a ti. ¡Ay, bueno, vale! Si tú lo dices, está bien. ¡Ah, Mario! ¡Tengo una idea! A ver, Luis, ¿qué idea tienes? ¿Qué te parece si vamos a la casa de la naranja molesta y vamos a ver qué hace otra vez? ¡Ah, bueno, vale, Luigi, vale! ¡Ok, ya voy! ¡Vale, Mario, vale! ¡El verano ya está aquí para hacerte feliz! ¡Venga, Mario, déjale cantar y vamos! ¡Pero, Luigi, es que a mí me gusta cantar esa canción de verano! ¡Pero, Mario, por favor, tienes que venir! ¡No quedaba claro que íbamos a ver qué hacía la naranja molesta! ¡Ah, va! ¡Vale, Luigi, vale! ¡Ahora voy! ¡Es que estoy alegre que llegue el verano! ¡Bueno, vale, Mario, vale! ¡Viva el verano! ¡Viva el verano! ¡Sí! ¡Viva el verano! ¡Viva el verano! ¡Sí! ¡Muy bien, chicos! ¡Lo habéis hecho fenomenal! ¡Así me gusta! ¡Eh, chicos! ¡Mirad quién viene por aquí! ¡Hola, chicos! ¡Oh, hola, Mario y Luigi! ¿Qué tal estáis? ¡Nosotros muy bien, naranja! ¿Y tú qué tal estás? ¡Yo también muy bien, Mario! ¡Oye, pero qué estabais cantando de verano! ¡Una canción inventada, Mario! ¡Es inventada! ¡Nos la hemos inventado nosotros! ¡Ah, muy bien, naranja! ¡Muy bien! ¡Vale, perfecto! ¡Muy bien! ¡Buf, Mario! ¡Tengo muchísimo calor! ¡Tú no lo tienes! ¡Tienes calor! ¡Yo sí lo tengo! ¡Bueno, más o menos, naranja! ¡No hace tanto calor como otros días! ¡Es que, Mario, ya es verano! ¡Ya, ya lo sé! Bueno, si tú lo dices... ¡Vale, está bien! ¡No pasa nada! ¿Eh? ¿Qué es ese ruido? ¡A ver! ¡No será de arriba! ¡A ver! ¡Oh! 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 ¡Chicos! ¡Miren esto! ¡Se acaba de romper el techo! ¡Se acaba de trajar! ¡Madre mía! ¡No me lo creo! ¿Habéis visto, chicos? ¡Mirad lo que ha pasado en el techo! ¡Se ha hecho un agujero! ¿Eh? ¿Y ese ruido? ¡Chicos! ¡Acabéis de escuchar ese ruido! ¡Ay, sí, Mario! ¡Ya lo acaba de escuchar! ¡Y me parece que es un zombie! ¡Y me parece que es un zombie, Naranja! ¡Pero si tu hermana... ¡Ya me acuerdo! En el mes de... ¡Espera, Naranja! ¡Déjame pensar el mes que tu hermana se convertía en zombie! ¡A ver, déjame pensar! ¡Ah! ¡En el mes de marzo, Naranja! ¡Ah! ¡Ahora sí, Mario! ¡Vale! ¡Ok! ¡Claro! ¡Yo también me acuerdo! ¡Y me parece que será un zombie de verdad! ¡Ves, Mario! ¡Otra vez lo acabas de escuchar! ¡Ay, sí! ¡Ya me he enterado, Naranja! ¡Ay, ay, ay! ¡No me lo creo! ¡Ah! ¡Chicos! ¡La mano del zombie! ¡Mirarla! ¡Es la mano! ¡Mirarla! ¡Salió! ¡Ha salido! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Correr! ¡Por favor! ¡Que el zombie! ¡El zombie! ¡Ya está bajando! ¡Venga, rápido! ¡Fuera de la casa! ¡Venga! ¡A correr! ¡A correr todo el mundo! ¡Ay, sí! ¡Vale! ¡Ya vamos! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ah! ¡Vale! ¡Chicos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, chicos! ¡Ya voy! ¡Venga, chicos! ¡Vámonos rápido! ¡Que ahí viene! ¡Venga, rápido! ¿A qué estáis esperando? ¡Venga, vamos! ¡Rápido! ¡Corred! ¡Vale! ¡Ya lo sabemos, Mario! ¡Ya vamos! ¡Vale, chicos! ¡Vale! 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 hay que meterse, venga, rápido, entrad, Luigi, cierra la puerta, ay, sí, vale, Mario, vale, ya voy, ay, 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 ahora la cierro, ok, ya está, Mario, ya está, ahora ya no se puede abrir la puerta, porque ya está con la llave puesta, y el zombie ya no la podrá abrir, porque está súper, 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 súper cerrada la puerta, eso sí, Luis, tienes razón, es verdad, claro, zombie, ya no puedes entrar, ¿eh? ¿Qué? Ja, ja, te dejamos ahí fuera, eso, muy bien, Luigi, así se hace, campeón, tienes que cerrar la puerta, porque si no, entra el zombie y la vamos a liar, eso sí, pera, muchas gracias, no hay de qué, Luigi, vale, Luigi, muy bien, gracias, naranja, no hay de qué, Luigi, ay, qué alivio, madre mía, nos hemos salvado, sí, Mario, tienes razón, es verdad, sí, Mario, ya lo creo, sí, Mario, ya lo creo, ah, muy bien, Luigi, muy bien, eh, abrid la puerta, por favor, queréis abrirla, no seáis tontos, queréis abrir la puerta de una vez, por favor, abridla, oh, no, Luigi, es culpa, mira, estoy intentando abrir la puerta, pero no puede, porque está absolutamente cerrada, ay, sí, tienes razón, Mario, es verdad, que abréis la puerta y dejéis de, de charlar, abrid la puerta de una vez, por favor, abridla, que la abráis, eso sí, chicos, abrid la puerta, por favor, abrid, abridla de una vez, no, Goomba, no, no la, no la abriremos, callaros la boca, eh, Mario, no nos mandes callar, vosotros, os vais a callar, abrid la puerta, que no, culpa, no, sí, Mario, sí, ábrela de una vez, que no, que sí, que no, Jobá, culpa, ya, se acabó, fuera de aquí, estoy súper harto de ti, ya no te soporto, no puedo más contigo, vete, ala, fuera de aquí, no, no me voy, no me voy, Mario, no me voy, sí, sí, que te vas.